Esta es mi configuración personalizada de Linux Debian. Tengo Linux Debian Bookwork y tengo el entorno de escritorio XFCE 4.18, pero tengo el gestor de ventanas I3. Voy a pasarme al escritorio número 3 y al escritorio número 4 para explicar un poco más. Entonces, tengo una configuración de dos pantallas, la pantalla interna del portátil y una pantalla externa. Empezando por la pantalla interna, tengo en la parte superior, esta barra es la barra normal que trae XFCE, y aquí tengo un menú para lanzar las aplicaciones, que es el menú de Whisker. Y en esta misma pantalla, en la pantalla interna, en la parte inferior, tengo otra barra adicional que se hace con Polybar. Adicional, esto que está apareciendo aquí, lo estoy haciendo con Screen Key. Es un programita que me sirve para mirar las teclas, o para que se muestren en la pantalla las teclas y las pulsaciones del mouse. Ok, siguiendo entonces con la configuración. En la pantalla interna, tengo entonces dos barras, la barra de XFCE y la barra de Polybar. En cambio, en la pantalla externa, solamente tengo la barra de Polybar. Aunque, la barra de Polybar de la pantalla interna, es un poco diferente a la misma barra que está, o a la barra de Polybar de la pantalla externa. Porque en la pantalla externa, tengo aquí un menú adicional. Este menú se hace entonces con JG Menu. Y aquí tengo, o aquí puedo lanzar también las aplicaciones. Es decir, que tengo en la pantalla interna, tendría Whisker para lanzar aplicaciones. Y en la pantalla externa, tengo a JG Menu para lanzar aplicaciones. Adicional a eso, podría lanzarlas con The Menu si quisiera. Entonces, aquí, por ejemplo, podría abrir, por ejemplo, G-Edit. Y adicional, tengo Rofi, también para lanzar aplicaciones. Aquí, por ejemplo, ArranDR si quisiera. Perfecto. O LibreOffice. Desde luego, es una mezcla extraña que tengo, en que puedo lanzar aplicaciones, o tengo muchas opciones. Entonces, tendría, esto de aquí sería The Menu, para lanzar aplicaciones, que sería esta barra, esta franja de aquí arriba. O tengo Rofi, que sería esta otra opción, para lanzar aplicaciones. O tengo aquí JG Menu, para lanzar también las aplicaciones. O en esta otra barra, tengo el menu Whisker. Dirían que son demasiadas opciones, pero ya me acostumbré a trabajar así. Ok, voy a volver nuevamente a la pantalla, al escritorio número 1 y al escritorio número 2. Casi toda la configuración o la posinstalación la hice vía terminal de comandos. Así que voy a dar un History. Tengo 207 comandos en este momento. Ok, esto entonces va a ser como una bitácora de lo que normalmente yo hago, o de lo que, del orden en que yo instalo las cosas, o como configuro Linux Debian. Yo empecé desde Linux Debian 11, Linux Debian 11 Bullseye, y esto es porque intenté arrancar desde Linux Debian 12, es decir, instalar directamente Linux Debian 12, pero por alguna razón no pude instalar VirtualBox. Cuando lo intentaba desde Bookworm, e intentaba en la página de VirtualBox, solamente está disponible esta versión para Bullseye, no hay una versión, o no encontré una versión de Bookworm. Cuando intentaba instalar VirtualBox, y tenía instalado Bookworm, me daba un problema de dependencias, entonces tuve que arrancar, instalar primero Linux Debian 11. Entonces aquí lo primero que hago es sudo apt edit sources, y aquí creo que modifiqué solamente las, el archivo sources.list, y le cambié o modifiqué main, contrib y non-free. Luego instalé estos dos paquetes, gdebi y build essential, que me permiten instalar VirtualBox. Entonces con gdebi instalo VirtualBox, se instaló sin problema, y luego lo que hice fue nuevamente modificar el archivo sources.list, y aquí ya apuntaba a los repositorios de Bookworm, e hice un update y un full update. Lo que seguía entonces, es que ya no recuerdo. Nano update group. Ah, ok. Adicional, en este computador tengo instalado Windows 11, y tengo otras distribuciones. Entonces, cuando tenía Linux Debian 11, detectó directamente Windows 11, y las otras distribuciones Linux. Pero cuando actualicé a Linux Debian 12, tuve que modificar el archivo slash etc, slash default, y el archivo group. Y en este archivo entonces, le modifiqué para, voy a abrir un, otro terminal, menos e, ya no recuerdo que hice aquí. sería cat etc default group. ¿Qué hice aquí? Ah, ok. En este archivo, tengo que activar OSPROVER para que el group detecte a Windows 11. Entonces, se le agrega esta línea. Y ya que estoy aquí, voy a dar un cd etc apt, apt-ls nano-sources.list Este es el archivo actual que tengo, o es la configuración actual que tengo, de sources.list. Observen que ahora ya todo está apuntando a Bookworm, y tengo main-contrib-non-free-firmware, que serían los, estas cuatro líneas, serían los repositorios, que apuntarían a Bookworm. Y se supone que cuando Bookworm pase a estable, es posible que tenga que agregarle estas dos líneas. Más o menos, en agosto o septiembre de este año, tendría que activar estas dos líneas adicionales. Pero, por ahora, como Bookworm todavía sigue en la versión testing, con estas cuatro líneas son suficientes. Perfecto. Siguiendo con el historial de comandos, entonces modifiqué el archivo slash etc, slash default, y el archivo group, y luego di un update group, para que el group detectara Windows 11. Luego de eso, busqué whisker menu, que sería este menú de aquí. Aunque aquí, viendo el historial de comandos, creo que no lo instalé, significa que ya venía instalado por defecto. Y luego sigue la configuración que tengo de i3. Así que para i3, instalo estas aplicaciones. Para configurar i3, instalo i3, i3-wm, dmenu, rofi, i3-status. Creo que este primer comando me debió haber dado error. Y no es ir3-status, sino i3-status completo. Este sería el comando. Adicional, tengo que instalar rofi, sxhkd, y polibar. Entonces, rofi, con rofi haría esto de aquí. Este es un menú que hago con rofi. Y sxhkd es un programita que me permite hacer más atajos de teclado. Precisamente, esto que estoy haciendo aquí, el atajo de teclado, lo hago exactamente con sxhkd, y con ese atajo de teclado, abro rofi. Y polibar sería esta barra que está aquí abajo. Luego instalé el simple screen recorder, para grabar la pantalla. Luego de eso, seguí a git clone, git, ok, instalo git. Ah, perfecto. Luego de eso, tengo que instalar unos temas de rofi. Como dice, la versión básica de rofi es muy básica, así que le instalo unos temas. Y estos temas los instalo siguiendo esto de aquí. Esta línea de aquí, aunque no tenía que instalar git, así que instale git. Luego estos, descargo unos temas, y estos temas los instalo en mkdir, en este subdirectorio. local, venga, a ver si están ahí. Ya después no me acuerdo. así, acá a ver, cd.local.share. ls. Ah, ok. Aquí están los temas que instale desde esta página, o que descargué desde esta página de github. Perfecto. Luego decía que todo lo demás lo voy a hacer cuando esté ya en i3. Aquí todavía estaba con xfce. Ok, luego sigue todas las aplicaciones que normalmente utilizo. Aquí estarían Terminator, H-Top, Bracero, Nitrogen, etcétera, etcétera. Más aplicaciones. Por aquí instalo Flatpak. Flatpak lo utilizo para instalar Cadent Live. Ok. Luego instalo apt-listbooks. Este de aquí, entonces, me sirve para detectar, o este detecta si hay algún problema en las aplicaciones, o en las actualizaciones que está uno haciendo. Este es útil en la versión testing, y en la versión inestable de Linux Debian. Y más aplicaciones que instalo, coloco por Flatpak. Y aquí me iba acordando de más aplicaciones. JgMenu, este menú de aquí que sería JgMenu, ya viene directo en, ¿en qué? En Linux Debian 12 ya está, así que es fácil de instalar. Luego yo instalo Dropbox. De nuevo, la instalación de Dropbox la hago con GDebian. Por eso desde el comienzo instalo, o lo primero que hago es instalar GDebian y este otro BuildEssential. BuildEssential, por ejemplo, me permite que cuando instale VirtualBox no haya ningún problema. Creo que iba por aquí, por aquí, Descargas, Update, Upgrade, AutoRemove. Ok, como había actualizado desde la Debian 12, desde, como había actualizado desde Debian 11, y me pasé a la Debian 12, por aquí di unos comandos de actualización, y ya por aquí daba un AutoRemove y un Client, para borrar todas las aplicaciones o todos los paquetes que habían de, que quedaban de Linux Debian 11. Luego lo que sigue, o normalmente lo que hago es instalar las fuentes, las fuentes que utilizo. Ok, perfecto. Por aquí en esta parte, entonces, sigue la configuración que hago normalmente de I3. I3, I3, perfecto. CD Polybar, Nano, Fonds instalados, Flame Shots. Ok, entonces, por aquí más o menos, instalaba I3. Voy a abrir otra terminal. Normalmente, configuro cuatro aplicaciones, que serían, en I3, CD I3, este, el archivo config, nano config, este sería mi archivo de configuración de I3. aparte de I3, aquí en SXHKD, CD SXHKD, aquí tengo los atajos de teclado que hago con SXHKD, aquí están todos los atajos. Aquí están todos los atajos. un menú adicional que tengo, perfecto. el archivo que modifico es en Rofi, CD Rofi, este es un script sencillo que tengo para apagar el equipo, y sería este menú de aquí, esta configuración sencilla, entonces aquí creo que detecta en qué sesión está, este me funciona en Openbox I3, BSPWM, algo sencillo, obviamente funciona si tengo System CTL, o System D, CD.Clear, y los otros archivos que modifico son los archivos de Polybar, CD Polybar LS, serían estos dos, config.ini y launch.sh, con launch estoy lanzando entonces las dos barras, la barra interna, que sería esta barra de aquí, y la barra externa, que sería esta otra barra, entonces con estas dos líneas, estoy lanzando dos barras diferentes, por eso se pueden ver, o por eso la configuración de cada barra es diferente, y eso lo que está haciendo es, ls, nano config.ini, esta sería la configuración de Polybar, y aquí está la barra interna, y por aquí están los módulos que se utilizan en la barra interna, aquí por ejemplo tengo i3xwindow, y tengo aquí al lado izquierdo, tendría aquí i3, es decir, con i3 es este módulo para ver los números, o los escritorios, y xwindow es para que pueda mirar aquí, o que me diga en cuál ventana estoy, esta información que dice aquí, simple screen recorder, o aquí que dice gvs view, esta se hace o se muestra con xwindow, y del lado derecho tengo file system, que sería aquí para ver el, la raíz, el espacio que hay disponible, está el 42%, pulse audio para ver aquí el control de, para el control de volumen, subir y bajar volumen, wlan y eth es en caso de que es para mirar la ip, y date al final para ver la hora, en cambio, aquí tiene que estar la barra externa, en la barra externa tengo, estos módulos, entonces, aquí tengo algo diferente, el primero es jgmenu, que sería este menú de aquí, y aquí está la misma, i3, de nuevo para ver aquí los números, o los escritorios, y xwindow, para ver aquí esta información, y aquí al lado derecho, tengo pulse audio de nuevo, si quiero también puedo cambiar aquí el volumen, la información de la memoria, del uso de la ram, y de la cpu, y de nuevo la hora, y aquí hacia abajo entonces, siguen todos los módulos, que se utilizan, entonces, básicamente esos son los archivos de configuración, para i3, entonces modifico el archivo i3, modifico rofi, modifico sxhkd, y modifico, polibar, estos cuatro directorios, todo lo demás, todo lo que está aquí, se configura automáticamente, cada vez que uno abre una aplicación, pues aquí están los archivos de configuración, de esas aplicaciones, ok, ok, bueno, aquí seguimos entonces, con el historial de comandos, instalo más fuentes, por aquí a veces necesito, a ram.dr, para configurar la pantalla, este, mtp, mtptools, interesante, ya no he recordado, vamos a ver, ok, esto de instalar mtptools, y por aquí, buscar gvfs, me sirve para que, el administrador de archivos, que sería tunar, detecte cuando yo, inserto el móvil, es decir, si yo hago esto, y aquí, inserto mi móvil, si es que se deja, ahí está el móvil, entonces, aquí si inserto, directamente el móvil, y lo habilito, por supuesto, ya no funciona, cargando, configuración, transferencia, ok, aquí en el móvil, obviamente, tengo que activar, algo llamado, transferencia de archivos, ya se borró, aquí, hay que activar, la transferencia de archivos, aquí en el móvil, y entonces, aquí en tunar, ya aparece, el móvil, y puedo entonces, acceder, obviamente, a las memorias internas, del móvil, algo que me pasó aquí, cuando hice la instalación, es que, tenía que instalar, estas dos aplicaciones, tenía que instalar, MTP Tools, y adicional a eso, faltaba instalar, algo de, GVFS, solamente, que cuando le di, apt search, GVFS, voy a darle, nuevamente, GVFS, GVFS, y aquí, voy a darle, GVFS, instalado, entonces, cuando, le di, buscar, GVFS, me aparecía, aquí, a toda hora, que, o me aparecía, que PCMAN FM, utilizaba, algo de, GVFS, entonces, lo que hice, realmente, fue instalar, PCMAN FM, que es otro, administrador de archivos, e indirectamente, me instaló, todo lo que se necesita, como GVFS, y a partir de ahí, ya me funcionó, la opción, aquí, para poder ver, las aplicaciones, para poder ver, e indirectamente, es decir, abrí otro, PCMAN FM, venga, a ver si, ni siquiera lo he abierto, PCMAN FM, gestor de archivos, aquí está, no lo había abierto, hasta ahora, solamente, que cuando, se instaló, ese otro, gestor de archivos, indirectamente, se configuró, bien, tunar, y ya podía ver, los archivos, o los, como se llaman estos, las dos memorias, la memoria interna, y la memoria externa, la memoria SD, de mi móvil, ok, creo que, esa es toda, la configuración, que he hecho, por aquí, instale, chis, aunque, al final, instale, este otro, instale, chis, instale, este, chis, para ver, el, la webcam, pero, vi que, el, el movimiento, era bastante, robótico, bastante, entrecortado, y, me gustó más, este, GVC View, que más, he instalado, ah, perfecto, mi impresora, que es una impresora, Samsung, necesita, este driver, printer, driver, splix, aquí, lo instalo, sudo, apt install, printer, splix, y, creo que, eso es toda, la configuración, que he hecho, este, es el resumen, que tengo, de la instalación, sé, que es bastante, aburrido, pero, a mi, en un futuro, a mi, yo, en el futuro, le va a servir, de la 1, a la 18, de la 18, a la 36, de la 36, a la 51, de la 51, a la 64, de la 64, de la 64, a la 82, hasta la 100, hasta la 118, 136, 152, 180, 180, y nada más, normalmente, cuando estoy haciendo, la configuración, por línea de comando, suelo escribir, más comentarios, esto, es un comentario, si le antepongo, aquí el numeral, puedo escribir, cualquier cosa, y eso, entonces, hace que, si yo doy el historial, aunque aquí, ya no va a aparecer, así, aquí aparece, entonces, eso hace, que si yo, en el historial, puedo mirar, más o menos, lo que estaba haciendo, en ocasiones, los escribo, a veces, ya no los escribo, no escribo comentarios, no, en esta ocasión, hice todo, súper rápido, y no escribí nada, este, por aquí, nada más, ok, ese, es el resumen aburrido, de mi, instalación, de linux debian, de mi, de mi, de mi,